En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el pueblo de Dios dice Amén, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. Que llame fuerte palmas al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, quien es el invitado de honor en esta gloriosa hora de la noche. Dios que anó bendecir a la comunidad cumpleañeros de esta noche por los veinticinco años de victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En quien viste en de lucha, en quien viste en de tanta prueba, no hay quien van contarle victoria, cachalad. Hay quien van contarle victoria porque somos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues sin antes, ya con la palabra, que van a saludar a todos los radioescucha de la emisora Nojival Estéreo, Nojival TV, que nos pueden ver por medio de la televisión. Dios los bendiga y Dios bendiga a nuestro hermano Andrés, está en control de esta transmisión y al gran camarógrafo, el hermano Carlitos. Dios bendiga. Amén. Y Dios bendiga también a Canal 22, Canal 22, también saludamos a todos los televidentes que nos pueden ver por medio de una pantalla y no solo de vernos, sino que pueden escuchar Palabra de Dios juntamente con nosotros. Amén. Así que Dios que a no bendecir a todos los hermanos, se colica alrededor de esta galera. Yo ya les digo hermanos, porque son hermanos futuros, porque muy pronto, co-clo-cachalal, si majake quieran recibir a Cristo Jesús, parikanima-cachalal, ampakajaj, co-clo-cachalal. Y saludamos a los dos ministerios de alabanzas invitados desde la población de Nahualá y los del departamento de Sololá, la tierra del paisaje. Que Dios los bendiga, y a los cantantes también invitados, Dios los bendiga. Siervos del Señor, a no recibir saludos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y de servidores, Dios que a no bendecir. Y que van a saludar a nuestro hermano Francisco Rashuleu Tzikín, como patrocinador, para que la palabra de Dios. Así que Dios que a no bendecir, y que a no bendecir rápidamente con la palabra. La continuidad de una misión, o la misión de una iglesia. La palabra continuidad de la misión de una iglesia. Jesús, que a no bendecir, que a no bendecir rápidamente con la palabra. Que a catayigan pena la palabra de Dios. Unos dos versículos nada más. Josué en su capítulo 1, su verso 1 que acaban de terminar en el número 3 que acaban de confirmar con amén y que acaban de leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén después que murió Moisés, el siervo del Señor habló el Señor con Josué, hijo de Num y ayudante de Moisés y le dijo como mi siervo Moisés ha muerto ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes tal como se lo prometí a Moisés yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie palabra del Señor la continuidad de un ministerio la continuidad de una misión la iglesia la nueva Jerusalén y cómo vamos a llegar a la nueva Jerusalén le oje a ketam chik chik ojo un lugar preparado para nosotros que es la nueva Jerusalén que es la vida eterna pero quienes son los llamados para anunciar el reino de Dios que ya se ha acercado los predicadores los dirigentes los oradores para anunciar que hay una tierra nueva un cielo nuevo donde vamos a vivir y haré la misión que se llama Canaán pero Moisés ojo un ayudante escojichirir la palabra ayudante otojrech a lo mejor oenexaukazinchim a lo mejor oenexazincutuchlinterna jazimbaninche el hermano Manuel a lo mejor oenexazincutuchlinterna ojo roncoc ayudante y como Dios retaam que como humanos ujwinak chakoh asik chakak eskir na todo el tiempo te juzkazlik ojo un ayudante para que kwan segirle chak o ayudantes la paririna ve papo o te japan estudiar cuantos papos han pasado kwan lejun chok chikun kwan chikun kwan chikun y no se si la gelale a iglesia o la amplio la coca ayudante pior buena a chequechik le privilegia entonces mas continuidad de la misión ve a chequechik le privilegio una iglesia para que siga caminando o ayudantes o ayudantes chinkam in o chikun kubig la palabra de dios kwan do ri dios chupan yamar a gozue kwan do dios el ahora ahora porque en el camino para medio camino hasta que cumplir la misión que es la bendición que es tierra de canaán ahora ahora el reino de los cielos la salvación la vida eterna con jesús hermanos pero hay un problema y los cielos con mis hermanos es es que no son son más en el castellano y en el marco dijo mejor que en el cano y en el marco y en el marco en el marco nunca me gustan porque en el marco mucho mejor en el marco que sea predicador en mi turno yo necesito un hermano que me acompañe en la predica el día hay un compromiso que van a predicar porque hay un 50 otro asunto continuar la misión hay quien continúa el trabajo por eso una iglesia que no pone pausa a veces y a momentos bendito sea el Señor porque a veces o comunidades en las iglesias no es que como no es que no hay un compromiso no es que no hay un compromiso no es que no hay un compromiso es que no hay un compromiso porque no hay un compromiso que no hay un compromiso del ministerio seguro estoy que no hay un compromiso 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 En su capítulo 16, su verso 17, entonces Jesús le dijo, dichoso tu Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. El traspaso de un ministerio. Y eso fue la misión continua de la iglesia. Lo que Jesús iba a sanar en aquel entonces, pero cuando es Jesús, Pedro solo con su sombra se sanaba a los enfermos. La continuidad de un milagro, la continuidad de un poder, hermano. No, 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 no. invitación, más cano predicar que amig, más chapa, chapa, chalak apich la iglesia cuando hay un momento necesitado aparejo, cuando hay un momento necesitado cuando hay un momento necesitado alguien que se viene muriendo de la droga cuando hay un cojón es apim que la iglesia se va a encerrar la bendición de ese necesitado porque no hay quien lo tiene activado esa bendición cuando hay un ayudante cuando hay una ausencia otro que lo activa la bendición otro lo activa el proceso del camino Dios dice no, a ti te chiri no, a ti te chiri no, a ti te chiri ahora eres tú la que tienes que llevar a mi pueblo a la tierra prometida continuidad de una misión iglesia pastores evangelistas catequistas eso es tu ayudante ministerio de alabanza eso es tu ayudante que hay alguien que lleva el ministerio en camino que hay alguien que lleva siempre ese mensaje de salvación a los necesitados hermanos haré la lecuta Dios que rajo mi iglesia en movimiento Dios quiere una iglesia activado Dios no quiere una iglesia en pausa Dios no quiere una iglesia descansando Dios no quiere una iglesia que se da por vencido Dios quiere una iglesia con brazos abiertos todo el tiempo haré la lecará Dios una iglesia activo la iglesia cuando chica chupa ti celular que todo lo que tiene que en cacalana no recarga ahora funciona un teléfono ahora la iglesia chacuz chavé machchap el kamik chap es la iglesia Dios chalal yo hablo el dirigente chap es la iglesia chilo una dirigen chilo una chila chila hombre chito roo es la iglesia es necesitado es personas y chilo los hospitales chalal y a protestar chas 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 ahora cuando En la iglesia no hay descanso. En el ministerio no hay descanso. Dios quiere una iglesia activada. Dios busca una iglesia que se mueve. Una ideología de Dios lleno de misericordia y haré la caraja de Dios también. Hasta le mismo carácter es de Dios cuya hacha huevo como dice Jesús. Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios siempre querrá que alguien tenga ese corazón. Dios quiere que una iglesia tenga esa misión de evangelización. Palabras en verdad, Cachalán, no es que no van a impactar muchísimo hermano. Catamper y San Mateo en su capítulo 10. San Mateo 10, su verso 6 y número 8. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncie que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpian de su enfermedad a los leprosos y expulsan a los demonios. Y ustedes recibieron gratis este poder. No cobran tampoco por emplearlo. Una misión. Primero, en color, en color, en color, Chrysokabusa. Jesús, Jesús se ha acercado. Lo que ustedes van a cobrar, han acerido quetin' lo hará. Jesús se ha acercado. 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 pero sin cobrar ningún centavo, la continuidad de una misión gratuito. La continuidad de un ministerio gratuito. La continuidad de un ministerio gratuito. ¿Y a quiénes? A los necesitados, enfermos, leprosos, endemoniados. ¿Y a quiénes? Pero ¿qué es lo que se llama? 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 La continuidad de un ministerio. El día que tú vas a ser albañil, papá, cuya rica estilo arquitecto, ingeniero, católico, a dos niveles, la continuidad de un oficio. Y así es Dios para nosotros. Dios que arraja una iglesia, Dios que sucoja una misión que esté activo en hacer la voluntad que Él quiera, hermano. La continuidad de un evangelismo, de una evangelización, hermano. El atajen que cabana ¿Tienes el atajen? Y la gente no es el bíjano que se puede no es el dígame. La recaca de un continuar y ha escrito el mensaje que se ha pasado en laоко todavía en el día que se ha pasado con los apárezos con los apárezos. ¿No? ¿Y quién es tu ayudante? No, más guano Dios te dio un ayudante a tu, a la par tuyo, sin Allah, ya hagan el mismo ministerio, che. Sin que sea predicador. Ese es el traspaso de un ministerio. No sé si están que iban a entender, al menos yo entiendo lo que estoy hablando. Yo sé el quien quitó, y quien van a felicitar a algunos hermanos evangelísticos. Pero le ojo, que ni alacan un punto, che, chalac, cachalal, le atojo, co, guaran, dios. En vez de que ojo, que acaban a felicitar a algún hermano, que capijo. Ay, es que bueno, la suan, le cachalal, suyacan le mismo, que golpea el ministerio, no. La mentalidad del que no tiene, la mentalidad de Jesús. Jesús, daré en grata, que ganar le pueblo, fabricante. Y ya rejecubí Jesús, che, kemik. Ué, en chul, este domingo, marroquín, pero ge, atlat, olik, hombre, che, amabi, le mismo ministerio, evangelización, evangelización. Y ya rejecubí Dios, Dios bendiga al varón. Y nunca lo rechazamos, porque Jesús, en suante, rechazar. Si guatashatuan rechazar Jesús, at matatuyuchichanim. Guatashnu an rechazar Jesúsin, matin predicadorchanim. Porque Jesús, en suante, rechazar. Jesús, shnukayech, con esos ojos, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de compasión. En kawaktajka kamik, en kawaktajka epa cárcel, en kawaktajka epa a, kawakka kolotajik jelashubi Jesús, cuando shujurjalo. Y esas, las mismas palabras, rajawashi ke kogit, shkeo. Pero habemos muchos. y esa es tu misión Jesús instruye y envía a los apóstoles Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones no vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de los de Samaria vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel hermanos amados en un misión cualquier que han evangelizado es como que Dios no vayan a visitar el necesitado no vayan a visitar el necesitado pero una vez que vayan a visitar Dios Dios está en un ministerio activado lo que es de Dios es de vida eterna es de salvación a veces, oh hermanos donde la Biblia cosas corruptibles porque no buscamos lo incorruptible que es la salvación entonces Dios una iglesia activa Dios una iglesia activada pero no activar los predicadores los catequistas sacerdotes he llamado para activar la iglesia también o no pero a veces que ven sacerdote en vez de activar la iglesia lo desactivan la iglesia eso no lo están activando la iglesia lo están desactivando la iglesia lo están desactivando la iglesia lo están quitando fuerza la iglesia oren la iglesia en que oen la iglesia activado cachalán ah no yo voy a hablar Lorenzo ah yo voy a hablar Manuel no mejor en que van a predicar hay gloria al señor yo no te llamé para sentar aquí yo no te llamé para llorar tus penas te toca llevar a mi pueblo a la tierra prometida no te llamé para el predicador no te llamé para la iglesia no te llamé para la renovación y no te llamé para llorar tus pensamientos si te llamé para cumplir 25 años y no te llamé para llorar tus pensamientos y si te llamé para llorar tus pensamientos no somos eternos en vez de activar a nuestros hijos en el ministerio no es Ronald o Jeffries Messi ya que pelota lo hombre pelota esta que lo que se hombre lo obvio que no te llamé para que sea predicador cojón la su saco hombre cojón la su corbato hombre pero en el campo del evangelismo allí donde Dios necesita a nuestros hijos allí donde Dios necesita a tu hija no, 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 no pero ahora hay predicadores en vez que activar en el evangelismo la vaina en el momento cuando son tres años apenas de los tres años yo fui futbolista experimentado eso si experimentado me extraño y destacado se van a recorrer juntir los municipios alrededor del lago y uno que no, no, no no hace payasadas a los goles seguro y por eso Jesús Andiocho en el santo ministerio no vengo a sacarle risa a nadie yo voy a lo seguro que enchaparra a alguien con la palabra hermano a mí me gusta de que es olig bien atento a la palabra y que me gusta que o si se chigueles y que no se pique machi camcano y que no hay disculpas que no estoy ofendiendo a nadie si les gusta más la risa mandan a traer un payaso que les vienen a sacar la risa pero si hay preparación en la palabra van a estudiar la palabra yo voy a hacer un amor de quien se pique machi94 pero no sirven como en la fuerza todo el tiempo toda la ganadería aquí si ya vino tu mero papá es un predicador lo que si quiero que yo soy predicador y que seas tu predicador también aunque necesitas pero llega el momento en que tu seas fierbo también felicito a la hermana Antoñeta verdad ya tiene su ayudante y no se preocupa mi hermana si algún día se va a petatear usted ya está la niña ya tiene la sucesora ya tiene su ayudante aquí está el ayudante la ayudante es que hay un mes y no se preocupa la ayudante es que hay un ronald que hay un río el ministerio la ayudante es que hay un cajol pero que votó maná que hay un río en el futuro de la iglesia 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 y estoy seguro que están en sintonía de toda esta actividad así que Dios cuando bendecir Cachalal y bendiciones a todos los camarógrafos y sigamos adelante pregonar y llevar el evangelio a través de esa tecnología también Dios los bendiga y aplausos para los cumpleaños Que siga adelante, que siga adelante en las cosas de Dios. A las mujeres que acaban de marginar, por favor, las mujeres tienen derecho a predicar. Ahora son llamados para predicar también. Así que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Gracias. 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 su habitación ahí donde estuvimos gracias a Dios y saludos también al hermano pues la verdad pues nosotros acá contentísimo alabando y glorificando a un Dios poderoso cordialmente invitados hermanos a que se pongan de pie, todos juntos vamos a alabar y glorificar a un Dios poderoso si mi Cristo viniera hoy dice a ver póngase de pie póngase de pie póngase de pie a ver pregunto quien es el que vive que la vamos señor de mi Cristo viniera hoy como dice como dice como dice como dice si no en otro Cristo viniera eso donde, 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 donde a ese lugar quiero sacarle a gozar a gozar allá con mi Jesús a ver, a ver, a ver acompáñanos con el coro porque nos están viendo también allá en San Francisco, California en Los Ángeles en Brooklyn en Nueva York en Nueva Jersey en Miami en Houston en Dallas en Hollywood eso dice pregunto que vive y a su nombre dice me iría me iría no jibales serio si de Cristo me iría hoy oiga oiga, 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 oiga y yo como me iría hoy a la Nueva que no salir nuevamente dice 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 mi amor si de Cristo me iría hoy y yo como con tu te iría hoy a la Nueva que no salir a ver, a ver, a ver, a ver quien vive y a su nombre y a su pueblo y alabamos Señor y adoramos Jesús Aleluya gracias Jesús y este es el gran para la inspiración de Jesús que piensas hoy dice si nuestro Cristo viene en ahora hoy imagínese si viniera nuestro Señor Jesucristo en este momento dice que cuesta le daré a Jesús vaya, 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 vaya si nuestro Cristo primero es el ese 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 primo dice 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 Y yo como yo vendría hoy A la nueva que no sale bien Dice, dice, dice Mi delirio Si mi Cristo me quiero Y yo como yo vendría hoy A la nueva que no sale bien Su amor y su orquesta Inspiración de Jesús ¡Aleluya! 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 Ciertito sentimiento, de la audiencia, inspiración de Jesús, Aleluya. Y es su nombre, a ver hermano, a ver, a ver, y es su nombre, y es su pueblo. A ver, a ver, dice, alguien cerca está de mí. ¿Quién vive? Y es su nombre, dice, alguien cerca está de mí. Y es su nombre, alguien cerca está de mí. Y sabe quién es, es mi Salvador Jesús. Oiga lo que dice, él me quiere ayudar. Imagínense, 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 imagínense. Él te quiere ayudar. Y nos va a ayudar a todos, nos ayuda, nos libera, nos ama. Aleluya. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere ayudar. Y sabe quién es. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere ayudar. Vamos Señor, te glorificamos Padre que todos me serán corazones, gracias Señor, por eso te alabamos, aleluya. Padre que todos me serán corazones, gracias Señor, por eso te alabamos, aleluya. Padre que todos me serán corazones, gracias Señor, por eso te alabamos, aleluya. Padre que todos me serán corazones, gracias Señor, por eso te alabamos. Ella es padre, ella es padre, que linda es madre, que bella es madre, que hermosa es madre. ¡La única vez! ¡Mamá, Dios mío! ¡Esto! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Dice! Y a su nombre Y a su pueblo Dice Yo tengo a la madrecita Yo tengo a la madrecita Yo tengo a la madrecita Cuando he sido unido Cuando he sido unido Cuando he sido unido Ella me hace compañía Yo tengo a la madrecita Yo tengo a la madrecita Yo tengo a la madrecita Ella me hace compañía Cuando existo lindo, cuando existo lindo, cuando existo lindo, ella me hace compañía Ella es María, 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 María que linda es, María que bella es, María que hermosa es, María la única es, María Ahora, ahora, ahora hermanos, me contestan y dicen, yo quiero escuchar la voz de Boca Tosta Vamos a ver, dijo el ciego, dice, dice, ella es, ella es, ella es, ella es, no me convence, no me convence De nuevo dice, ella es, ella es, ella es, ella es, que linda es, que bella es, que hermosa es La única es, vamos con la orquesta, dice, ella es, ella es, ella es, ella es, María, ella es, María, que linda es, María, que bella es, María, que hermosa es, María, que la única es, María Eso, dice, ella es, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ạnhante. Bueno. Es cosa de hombre. Claro. El que tiene boca se equivoca. Dice un dicho. Porque este es de hombre. Pues ni modo. pues se da. nos falla. Pero Cristo nunca nos falla hermanos. Así que bendiciones. Adelante las cosas del Señor hermano. Y si Dios nos permite la vida. En otra próxima oportunidad. que el Señor nos bendiga. Y ánimo las cosas del Señor. A los hermanos de la Seiba, a los hermanos de la Seida, que el Señor los bendiga y muchos saludos también para ellos, verdad y a todos los hermanos en esta localidad también a los hermanos también de esta localidad dirigentes, al Ministerio también de Alabanza Transfiguración de Cristo ánimo las cosas del Señor hermano hasta en una próxima oportunidad que el Señor los bendiga a Chino, al Chino también de Nojival Estéreo también ahí adelante también en las cosas del Señor y a su locutor o al personal también de lo que es Nojival Estéreo bendiciones, hasta en una próxima oportunidad con permiso, buenas noches Amén